Por primera vez hay una respuesta desde el Estado Provincial ante una demanda de una usuaria medicinal que ha encontrado alivio después de una larga cantidad de años a un dolor que tiene, que es severo, y bueno, encuentra alivio en el uso del aceite de cannabis, pero como se sabe, no hay vía legal de obtención de este aceite. La única forma más o menos controlada tiene que ver con el autocultivo o el cultivo en condiciones controladas en alguno de los entes que autoriza la ley 27.350. Es un día histórico a nivel país porque es el primer antecedente en el que una justicia provincial se sienta ante una demanda puntual de salud. No se está debatiendo en el ámbito federal esto porque se entiende que no es un pedido que interprete a la marihuana como una sustancia ilegal o como droga, sino más bien como fármaco y como medicamento, por eso creemos que también es muy atinada la forma en la que se está llevando a cabo todo esto. O sea, la demanda del cannabis es medicinal, digamos. ¿Hay alguien del Ministerio de Salud? No he visto yo, pero no significa que no estén. El Ministerio de Salud, ayer en lo personal pude acercarme y con el director de salud poder hacer la entrega de un ejemplar del libro que hemos escrito con Ayelen, que lo ha publicado la Editorial Académica Española y que lo que revela es en los usuarios de la Pampa, en una muestra de unos 90 usuarios de la Pampa, qué variedades están consumiendo, qué patologías están tratando y cuáles son las dosis utilizadas. Bueno, obviamente con coincidencia con los estudios internacionales y toda la data que hay en el campo científico. ¿Y hace cuánto tiempo que están involucrados en el estudio del cannabis? Yo en particular hace cuatro años y Daniel hace como ocho años que está incorporado en esto. La cantidad de usuarios ha crecido considerablemente en este último tiempo, a vida cuenta la aceptación que ha recibido el tratamiento con aceite de cannabis para distintas patologías. Totalmente. El trabajo está hecho con un número de personas de aproximadamente 100. Eso lo hicimos hace dos años. Hoy en día la demanda es 500 mensuales. O sea, lo que aumentó la demanda es impresionante. Pero lo que no aumenta es el número de plantas. O sea, entonces hay cada vez menos personas podiendo acceder a la planta. Y bueno, ustedes que hay más de 500 personas en la provincia de la Pampa haciendo este tratamiento. Muchísimas más personas. No sé si haciendo el tratamiento, pero que quieren acceder son miles de personas y no pueden acceder. Recordemos que también hay un mercado ilegal de la venta de aceite donde se venden aceites totalmente contaminados y a bajas concentraciones. Si las personas no responden bien, hay que tener mucho cuidado con la patología y con la variedad de cannabis a la que responde esa patología. ¡Gracias por ver el video!